Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más ¿Quieres cantar alguien de tu amor? Miramos bien a un joven que al acercarse sonrió Conmigo no sabes quién soy yo si puedes recordar Tuviste clase humilde en la escuela domina Y en cada clase al comenzar decides una oración Y una mañana al ver que da que me suena mi corazón Gracias por darle al Señor No hay solo una vida que cambió Gracias por darle al Señor Agradezco a tu amor ¡Guarda Dios! Y a otro hombre que vive en el mar Ni ni lo podrás recordar Que un misionero a tu iglesia llegó Y sus fotos te hicieron llorar Tenías poca plata Y aprendaste aún así Jesús tomó tu don de amor Y por eso estoy aquí Gracias por darle al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darle al Señor ¡Guarda Dios! Gracias por darle al Señor ¡Guarda Dios! Gracias por darle al Señor Como una multitud Uno a uno Quiero llegar Tocados cada cual Por tu generosidad Pequeñas cosas de valor que nadie persiguió tus sacrificios oh 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 roclan aquí tu honor y yo sé que en el cielo no debes de llorar lo ascendí me pareció pero en lágrimas no debes de llorar y al estar frente a Jesús tu mano me tomó el mío, mi hijo ven y mira tu grande amada y aquí está 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 que marchen en suiggles con La Vida y aquí está y aquí está aquí está y aquí está y aquí está con la rica nuestra en México Te agradezco en tu amor Quiero este día disfrutar, en tu presencia nada más, y se vuelva realidad, mis deseos de poderte contemplar.